¿Qué onda? Soy Andy Yoni y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy les traigo mi opinión de Tom y Jerry. En verdad que estos dos personajes se demuestran amor. Pero no como el amor que todos conocemos. Ellos se lo demuestran de otra forma. A golpes. Y sí, no lo hagan. Pero bueno, ellos son personajes de caricatura. Pero esta película siento que es algo maravilloso en este 2021. Porque nos hace olvidarnos de muchas cosas. Nos hace reír. Y en verdad que me hagan reír es algo magnífico. Esta película la puede ver cualquier persona de diferente edad. Desde los niños hasta el adulto. Hasta el más grandote grandote. Porque siento que esta película te demuestra... O sea, es como ver un capítulo de Tom y Jerry. Pero nada más, ok, vamos a agarrar a Tom y Jerry. Y los vamos a meter ahora a la ciudad. ¿No? Y o sea, es como ver un capítulo. Pero con más historias, ¿no? Entrelazadas. Se unen todos. Gana el bien. Y o sea, es la misma historia. O sea, no cambia nada. En verdad, no cambia nada. Pero yo creo que algo que si me hubiera gustado ver es como lo hubieran hecho como Sonic. O sea, los personajes de Tom y Jerry los hicieron muy de caricatura como en 3D. Pero siento que los hubieran hecho más realistas como Sonic. Siento que se hubieran visto estupendos. O sea, porque en verdad la historia es muy buena. En verdad, ya como les mencioné, es como ver otro capítulo de Tom y Jerry. Pero te da mucha risa. O sea, en verdad lo hicieron bien, ¿no? Y luego los actores, Michelle Peña, Chloé Grace. Teníamos mucho que no veíamos esta actriz en pantalla grande. La última vez que la vimos fue en la quinta ola. Y en verdad estuvo fabulosa. Es una de mis actrices favoritas. Que en verdad me encantan. Por Kiss Ass. Tienen que ver esa película. Pero sí, en verdad esta película es fabulosa. Da mucha risa. Es muy cómica. La película, los chistes, las peleas de Tom y Jerry. En verdad es algo que yo disfruto. Te hacen reír. Siento que no les quitaron su chispa a Tom y a Jerry. O sea, eso estuvo muy bien. Eso es algo que agradezco. Que no les quiten su chispa. Porque a veces cambian a los personajes o los modifican. Y esta vez no. O sea, Tom y Jerry siguen siendo los mismos. Y eso fue lo que me agradó bastante. Aunque como mencioné. Sí me hubiera gustado verlos más realistas. Como Sony. No como el Sony que primero quisieran. El Sony del segundo. Así me hubiera gustado que se hubieran visto. Pero de todos modos siento que les dieron esa. Que se vieran de todos modos de caricatura. Como la. Quién. Quién robó a Robert Rabbit. Quién no traicionó. Ay, se me olvidó el nombre. Pero este. O como los Looney Tunes. Space Gems. O sea. Siento que estuvo bien. ¿No? Meter a los personajes de caricatura. Al mundo real. Siento que es algo que nunca va a pasar. De moda en el cine. Siento que siempre va a estar presente. Y me gustó mucho. Y más la música. Es algo que me fascinó. La música. Así como. Se escucha como. Rapear. Y en verdad. Es una película que se puede disfrutar en familia. Y que en este. En este año. 2021. Es una de las películas. Hasta ahorita. Más taquilleras. Hasta ahorita. Y. Bueno. Por la situación que estamos viviendo. Creo que le está yendo muy bien a Tony. A Jerry. Y creo que fue un gran momento. Para que ellos llegaran. Pero ahora tú. Si ya la viste. Dime en los comentarios. ¿Qué te pareció? Si te pareció aburrida. Si te pareció muy. Muy entretenida. ¿Te gustó? ¿La viste con tu familia? ¿La viste tú solo? Porque yo la vi solo. ¿No? Se las puse a mi familia. Y mi hermana. No paraba de reírse. Mis papás. O sea que. Si tú la quieres ver con tu familia. En verdad. Es una película que. Que te va a hacer reír. En cualquier momento. Y Tom y Jerry. Los hicieron muy bien. Bueno. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en otro video. Cuídense mucho. Bye.